...una tarde cálida aquí en la capital poblana para disfrutar del fútbol mexicano. Fecha 4, Jaguárez visita al Puebla. Solamente ha ganado una vez el equipo chapaneco aquí en la cancha del Gautemoc en 7 visitas. Mario Rodríguez y adelante dos Colombian. Franco Faustino Arizala y el 9 Jackson Martínez. Los equipos que presentan tanto Sergio Bueno, entrenador del Puebla, como José Guadalupe, el Profe Cruz, el entrenador de Jaguárez de Chiapas. Fueron compañeros en Atlante como futbolistas los dos. Superpotro Israel Hernández. Toño Rosigui, ¿cómo está? Estamos viendo el cuerpo técnico del Profe Cruz, ¿no? Que ahora está Wilson Granolati. La saga del Atlante campeón de 92 está aquí. Inolvidable, ¿no? Con Wilson Granolati, con el Profe Cruz. ¿Quién más nos faltaba? Miguel Herrera. Miguel Herrera. El Potro Gutiérrez. El Potro Gutiérrez. Mira cuántos se hicieron entrenadores, ¿no? Mira nada más. Muchos dicen que es por la gran influencia y por lo mucho que le aprendieron a Ricardo Lavolpe, que ha sido un gran maestro de entrenadores en el fútbol mexicano. Salió a la cancha con una camiseta que, bueno, pues condena la violencia. Tarjeta roja la violencia. Una leyenda que decía en el pecho. Por supuesto, aquí está el silbatazo. La descarga adrenalina. Y aquí vamos por los primeros 45 minutos. Fecha 4 de la liga. De tu liga a través de Azteca. Esa es la apertura 2011. El Puebla, con cuatro puntos, mete primera pelota de peligro buscando Luis García. Se revuelve el español. El jugador catalán saca hasta las semifinales. Ahora Julian Klinsmann, que conoce muy bien el fútbol de los Estados Unidos, ha tomado el mando del equipo del gran rival de México. Vemos la banca del conjunto Chiapaneco con Villaseñor, con Omar Flores, con Luis Gabriel Rey, con Luis Ricardo Esqueda, Cristian Valdés, Castillo y el joven Zamorano. Fueron compañeros por breve lapso en el Atlante cuando Sergio Bueno pasó por ahí. Por supuesto, el profe Cruz fue un hombre fijo, ¿no? Como defensa central de la planta durante una larga época. Una época importante para el conjunto azulgrana. Sí, que marcó títulos incluso. Me parece que aparte, una generación que ya mencionábamos, Toño, que le ha dado muchos dividendos al fútbol mexicano porque son entrenadores, son directivos exitosos, en fin, están ligados al fútbol. Gran escuela la que dejó aquel Atlante de principios de los 90. De este lado. Y el conjunto de Jaguares y Chiapas en los primeros 45 minutos que empezaban así. Minuto 4, DeMarcus Beasley recibe falta clara por la espalda. Le impiden sacar el disparo. Es Orlando Rincón y el que marca es Luis García desde el manchón penesí. Sí, en minuto 5 estamos hablando que en minuto 5 ya el partido ya empezaba a dar color que sería un gran primer tiempo donde habría absolutamente de todo. Jaguares empezó con problemas el encuentro. Sobre todo fácil defensivamente. Le costaba mucho trabajo recuperar la pelota. Puebla lo aprovechó con varios arrancones. Hasta que Jaguares despierta, empieza a encontrar a Edgar Andrade. Mete un pase estupendo. Llega Franco Faustino Arizala, el colombiano. Y de frente al marco no falla. Toca muy bien, ¿eh? El poder colombiano. Nadie va a alcanzar a Arizala. Le toca muy bien la pelota. Salinas no sabe ni por dónde le llega a Arizala del partido. Pero que también puede ser una oportunidad, ¿no? Ya estamos hablando de que estamos ya en un partido muy maduro. Ya también las condiciones climáticas empiezan a ser un factor. Entonces, de repente, y con un hombre de menos, pues los espacios se abren. La cancha se hace todavía más larga. Entonces, sí pensar en algún disparo de media distancia para sorprender al menos. Lo intentaba el Japo Rodríguez, el uruguayo. Que trata de recuperar el nivel que nos mostró la temporada pasada. Donde fue hombre fundamental para Jaguares de Chiapas las últimas dos campañas. Ahí está el cambio, Toño. Salió Edgar Andrade, futbolista que puso el servicio para el primer gol. Creo que ha dado un buen partido el juvenil de los Jaguares de Chiapas. Y otro aspecto me parece a considerar el tema de las... El que ingresó fue el 99, Armando Zamorano. Movimiento. Busca Dubier Riascos, el colombiano. Un gol en lo que va de la temporada. Este es Jackson. Quiere conectar con Arizala. Vean la pelota que le pone. Larga, larga. A tratar de explotar la velocidad de Arizala. Va a pelea. Mete bien el cuerpo. Diego Cervantes saca la pelota. Pero entrega. Todavía va a buscar Cervantes. Tratar de tomar la mejora tras la expulsión de su líder en la defensa. Miguel Ángel Martínez. Habían retirado del campo en sustitución a Ismael Fuentes. Y ahora se quedan Oscar Razo y Flores. Y Espinosa. ¡Atención! ¡Ya son! 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 ¡ El trazo es de Zamorano, el recién ingresado, pelón de abajo, define Estupendo, con categoría, con clase, toma la manda a guardar Jaguares, tiene contra la pared a la franja Lamentable lo que hace Cervantes en esa jugada El pase me parece que no es largo, es con intención Pero Cervantes sale y se le queda viendo Cervantes ni siquiera hace por la pelota, no hace por el rival Es un aficionado más que observa el partido Se lo quita Jackson Martínez y prácticamente fusila al portero Es un grave error para Cervantes Que le puede costar muy caro al Puebla Porque si ya habían emparejado o tratado de asimilar las cosas Este error de Cervantes puede ser definitivo Arizala para Zamorano, viene de este lado Todavía el Puebla está confundido, está golpeado, está abolido Zamora aprieta la pelota, consigue saque lateral Ahí está el profe Serían tres puntos de oro para el profe Cruz Por eso lo está buscando y lo está pidiendo Revienta La banca de Jaguares ya totalmente desordenada Toño Una locura también Y completamente de pie ya los jugadores Esperando a que se acabe esto, saben que es una victoria muy importante Después de haber perdido sus dos primeros partidos Y bueno, hacerlo de visita le cae muy bien al equipo de Chiapaneco Sobre todo porque también se quedaron con diez hombres Cuando ese momento parecía para el Puebla Lo aprovechó muy bien el equipo de Chiapaneco Pero esto todavía no está cocinado Puede pasar algo en cualquier instante Y aquí viene Jackson, viene Zamorano Zamorano, pelota abajo que controla Mario Rodríguez Zamorano de los que ingresó en la segunda parte como relevo Como volante ofensivo por derecha De los que están nuevos, de los que todavía tienen aire De los que están frescos Por eso Jackson lo vio y lo lanzó Y cuidado, cuidado Jackson porque Erim no se anda con medias pintas Mira, es la repetición de la jugada Armando Zamorano Entró en el segundo tiempo Y es como dice Rael de los que están con piernas De los que están frescos todavía Jackson Martínez, que buena segunda parte ha hecho el colombiano Porque sobre todo ha sido muy inteligente Sabiendo que están con diez Llega, toca, se bota, se sale Es el que ordena, el que marca el ritmo Vean como mete el trazo Bueno, aquí se le fue larga Pero es el que está mandando en el ataque de Jaguares Jaguares estaba dolido Jackson Martínez resolvió el partido Por un estupendo pase también de Zamorano Y se acabó Victoria de Jaguares de Chiapas en el Estadio Cuauhtémoc Triunfo, dos tantos contra uno Pierde Puebla su primer partido de la temporada en casa Venía de empatar con Pachuca De perder con Atlante De vencer al Atlas El Puebla sufre una derrota dolorosa Porque tuvo buenos momentos en el encuentro Jaguares se lleva una victoria Y empieza a sumar pensando también en la tabla de descenso A nombre de Alejandro Boyegoiri Israel Hernández Antonio Rossi Que les da las gracias Nos vemos esta noche En Deporte B Hasta pronto